Mi hijo, ¡vá! Rogue One sigue a un grupo de rebeldes que se unen para robar los planos de la Estrella de la Muerte, un arma fundamental del Imperio Galáctico, mientras detalla la primera gran victoria de la Alianza Rebelde contra el Imperio y la chispa que pone en marcha la rebelión. La rebelión es un grupo de personas unidas por el hecho de que quieren dejar de ser socavados por el Imperio, que representa la esperanza frente al mal a través de la posibilidad de liberar a la República de la dictadura del Imperio Galáctico. La pregunta es, ¿qué opción? ¡Ruyan! ¡Haz! ¡Plea por la misericordia! ¡Escalca sus fuerzas! ¡Vamos a un enemigo este malo con este tanto poder, y condensas a la Galáctica a una eternidad de subvención! ¡El tiempo para luchar es ahora! La discriminación es el trato injusto o perjudicial de personas y grupos basados en características tales como raza, sexo, creencia política y origen. La Declaración Universal de los Derechos Humanos garantiza que toda persona tiene todos los derechos y libertades anunciados en la Declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión pública o otra índole, origen nacional o social, propiedad, nacimiento u otra condición. Durante décadas, las mujeres que viven en Irán han sido blancos de abusos, silenciadas, y se les han quitado sus derechos mediante la aplicación de leyes estrictas, como la violencia relacionada contra el Código de Vestimenta después de perder su opción de decidir sobre el uso o no del jihad en 1979 bajo la ley de Sharia. Sin embargo, después de que Masa Yini Amini, una mujer kurda de 22 años, fuera asesinada por la llamada policía de la moralidad en Teherán por mostrar su cabello debajo del jihad. El 16 de septiembre, su trágica muerte provocó una ola de ira por la falta de libertad de las mujeres en Irán, protestas masivas en todo el país y solidaridad global. Durante más de dos semanas, mujeres iraníes salieron a las calles quemando sus jihabs y se cortaron el cabello y exigieron el fin de la restricción de sus derechos. Al menos 132 personas han muerto desde que comenzaron los disturbios. Rogue One se trata de personas cansadas de que el Imperio los subyugue, por lo que se oponen e inspiran a la gente con la chispa que pone en marcha la rebelión. Las mujeres en Irán ahora están provocando esta rebelión, ya que están cansadas de la violencia de un sistema regresivo que siempre golpea primero a las mujeres. Rogue One, may the force be with you. Necesitamos apoyar a los manifestantes en Irán y condenar la represión del país contra estas manifestaciones, hasta la muerte de Amin.